Bueno, nos encontramos con el profesor Arnoldo Vizcaínez, que nos platica acerca del tema de los fertilizantes, ¿cómo se encuentra actualmente? Los invitamos y los invitamos para que pasen a ocupar sus lugares. Bien, ¿cómo nos encontramos? ¿En qué decías? En el tema de los fertilizantes, sabemos que había una problemática por el tema de los costos y de la producción, ¿cómo está actualmente? Han venido bajando en el costo, ¿eh? Han venido bajando y eso es bueno, esperamos que así siga. Nuevamente los invitamos para que pasen a ocupar sus lugares. Y estamos empujando en lo de los agrofertilizantes, los fertilizantes orgánicos, y vemos que va bien la cosa. Creo que vamos a estar en mejores condiciones que el año anterior. ¿Cómo ha sido aceptado el tema de los agrofertilizantes o los productores? ¿Sabes que de repente a veces les cuesta este tipo de cambios? Cuesta trabajo, sin embargo, vamos avanzando. De hecho, hay un proyecto que anunciaría próximamente la gobernadora que implicaría una producción amplísima de fertilizantes, de agrofertilizantes biológicos. ¿Cómo pinta el presupuesto para el campo este año? Sensiblemente mejor que el año pasado, en el caso específico de Colima. Hay programitas muy sensibles que le están llegando muy bien, ayudando muy bien a la gente, a los productores. Entonces, hoy se está empujando. Vamos a seguir con la gobernadora del estado, la maestra. Bueno, acabamos con la ministra.